Esta es la escuela de Zapotitán, la cual fue fundada en el año de 1995 con esfuerzos de tres profesores. No tenían en aquel entonces un terreno y tuvieron que pedirle ayuda a la comunidad. Se empezó a dar clases en casas prestadas a larga distancia. Ya en el año de 1999 se construyeron tres aulas, ya que la alcaldía donó el terreno. De igual forma entre los miembros de la comunidad y padres de familia se unieron en conjunto para la adquisición de materiales para poder así hacer seis aulas en total. Con el pasar del tiempo se fueron deteriorando y es aquí a donde inicia la historia de cómo Renuevame y Glasswing se unen para reconstruir esta escuela de Zapotitán. Una de las exalunas del centro escolar es Ine Beatriz. Ella se sacó al personal de la ONG Glasswing y les preguntó si era posible ayudar a su comunidad. Ella estudió en la escuela cuando aún tenía tres aulas. Al crecer tuvo que abandonar la institución, ya que ofrece estudios hasta noveno grado. Su sueño es convertirse en una profesora de idiomas. Su espíritu altruista y su enorme corazón le han permitido convertirse en voluntaria, ayudando a la comunidad. Y sin duda alguna, Beatriz es un digno ejemplo para todos. Gracias a este sueño que me están cumpliendo, le agradezco de corazón a Renuevame. Que gracias a ellos se está realizando este sueño de que nos servirá a la comunidad, a todos nosotros. Tal vez aquí nuestros hijos vendrán a estudiar, de los que estamos aquí, mis hijos vendrán a estudiar esta escuela. Entonces yo le agradezco de corazón a Canal 12 y a Renuevame y a Elwin por haberme dado la oportunidad de salir aquí. ¡Gracias! Pero para conocer aún más, platiqué con uno de los fundadores. Bien, me encuentro con el profesor Rafael Sermeño, subdirector de la escuela, específicamente que estamos aquí en Zapotitán. Con esa preciosa vista, la parte de ahí atrás, estamos aquí ciertamente con los alumnos y vamos a platicar acerca de la fundación de esta escuela. Cuéntanos, profesor, usted es uno de los fundadores y hace cuánto funciona la escuela y cómo hicieron para unirse para la construcción. Claro, primeramente quisiera darle gracias a Dios por haber iluminado el camino de la ONG, la Fundación Crisálida, que nos ha estado apoyando desde que nos descubrió. También agradecerle a las diversas empresas que están patrocinando los diversos proyectos que pensamos llevar a cabo. Y a ustedes, por supuesto, por darnos a conocer ante el pueblo salvadoreño, que sepan que todavía existimos, que aquí está el Centro Escolar Cantón Zapotitán, con ganas de hacer lo mejor para sacar adelante a nuestra comunidad. Ok, profesor, cuéntanos acerca de cómo se fundó esta escuela y hace cuántos años. La escuela se fundó a iniciativa de la señora, la licenciada Marta Teresa Martínez, en 1995, en el mes de septiembre específicamente. Algo que llama la atención es que al principio no creían en el proyecto y la gente escondía a los niños cuando pensaba hacerse el censo. Creían que los andaban documentando para posteriormente venir a robárselos, pero se dieron cuenta de que no era así. Comenzamos a funcionar en una casa prestada, en la calle que se llama Los Mártires, hasta que llegamos a la orilla de la calle que conduce a Zapotitán, donde conseguimos una casa más grande, que la tomamos en arrendamiento. Por las condiciones de inseguridad que había en ese momento, decidimos alquilar otra casa, más al interior de la comunidad. Ese alquiler ya fue patrocinado por la alcaldía municipal de Ciudad Arce. Y estando allí como inquilinos, coordinamos también con el alcalde municipal, don Marloqueo Córdoba, en ese momento, para que nos autorizara a utilizar el predio que era parte de la zona verde de la comunidad. Construimos el primer módulo con la participación de la comunidad. Los primeros materiales los tomamos al crédito de una empresa proveedora de materiales de construcción. Y posteriormente, cuando vieron, cuando fue tomando forma el proyecto y que vieron que era en serio, también la alcaldía municipal, por medio de una ayuda mutua, patrocinó la construcción del módulo C, que está aquí a mis espaldas. Empezamos con cinco alumnos en 1996, en enero de 1996. A estas alturas nosotros tenemos 480 alumnos en los niveles de parvularia, primero, segundo y tercer ciclo. Ya esta sería la quinta promoción que egresaría de tercer ciclo. Tenemos muchas necesidades, pero lo más apremiante es problemas de seguridad, porque no tenemos un cerco perimetral, los servicios sanitarios que todavía son de fosa, el sistema eléctrico que está bastante deteriorado, la pintura, que no hemos tenido los recursos para renovarlas, y un área de recreación que también nos hace falta. Muchísimas gracias, profesor. Ahí están entonces las primeras impresiones. Vamos a ver entonces entre todos, como decía, cómo nos queda este proyecto. Gracias a Rename y, por supuesto, Cris Alida. Ya con la comunidad nos pusimos de acuerdo para repartirnos las obligaciones y responsabilidades. Después platiqué con la directora, que nos comentó su punto de vista. Bueno, pues estamos contentos de recibirlos. Estábamos esperando ansiosamente su llegada. Le damos las gracias a Glasgow International, a Cris Alida y a Canal 12 por este programa tan bonito. Esperamos, pues, que las experiencias que se van a vivir sean lo más agradable para todos y agradecerles nuevamente por esa oportunidad de desarrollo, ¿verdad? Que no toda la gente se acerca a querer ayudar. En este caso, pues, hay muchas necesidades y yo sé que juntos las vamos a solventar. Yo quisiera que nos contara un poquito acerca, nos ampliara, mejor dicho, acerca de la cuestión esta de la seguridad. ¿Tengo entendido que hay personas que en la noche ingresan a la escuela y han tenido serios problemas con esa situación? Sí, lo que se da es de que como en la escuela no existe un muro perimetral, entonces el problema es de que cualquiera entra y quiere arruinar las pertenencias del centro escolar. Se nos han dado ocasiones que, por eso mandamos a poner la malla metálica, porque metían hierros para botar lo que había en los escritorios, arruinan los chorros, los baños y todo lo que pueden, ¿verdad? Es un problema. Es un problema, es una problemática para nosotros. Bueno, vamos a resolverla, por eso estamos ya aquí, así que ya platicábamos con otras personas que decían acerca de las necesidades básicas. Yo le quiero agradecer en nombre de Renévame, obviamente, Glasswing, por habernos recibido y vamos a reconstruir esta escuela entre todos. Un mensaje que quisiera mandar a todos los demás, a las empresas que manden la gente voluntariado para poder ayudar, porque esa es la idea, entre todos, voluntariamente colaborar. Bueno, hacemos una invitación a todas las empresas que se quieran unir a este esfuerzo. Sabemos que no es fácil por el tiempo en el que estamos viviendo, pero yo creo que con la ayuda y con el aporte de cada uno de ustedes, de todas las empresas que ya están y las que faltan, pues vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, seguimos con más de Renévame. Permítanos un corte, ya regresamos rapidito después de los comerciales. Renévame. 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 Saludde.